El DIF municipal turnó a la ciudad de Jalapa a una adolescente, esto porque de acuerdo a la información que hemos obtenido, ella fue rescatada en la congregación Cerro Nanchital, donde presuntamente la obligaban a ofrecer sus servicios sexuales. Por eso tuvieron que intervenir las autoridades y hoy se encuentra bajo resguardo en la capital del estado de Veracruz. La adolescente de 15 años de edad, que fue rescatada en una cantina de la congregación Cerro Nanchital, en el municipio de Las Chuapas, donde presuntamente la obligaban a ofrecer sus servicios sexuales, se encuentra bajo resguardo del DIF estatal en la ciudad de Jalapa. Confirmaron a este medio informativo fuentes inmersas en la investigación. La menor de edad fue localizada en dicha cantina durante la segunda semana de febrero de 2023, esto mediante una denuncia anónima que realizaron testigos ante las autoridades municipales, por lo cual intervino el DIF a través de la Procuraduría de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en coordinación con la Policía Municipal. Durante unos días, la adolescente permaneció en resguardo del DIF de Las Chuapas y más tarde atrajo el caso el DIF estatal, por lo que la víctima fue trasladada a la ciudad de Jalapa, donde permanece en una casa hogar con todos los cuidados y atenciones. De acuerdo con la información obtenida por este medio informativo, el DIF nacional tomó conocimiento del caso e inclusive pidió un informe de los hechos al sistema municipal. Actualmente, las investigaciones se encuentran a cargo de la Fiscalía General del Estado, Subunidad de Las Chuapas, toda vez que se indagan todos los pormenores de quienes hayan estado o pudieron estar involucrados en que el adolescente trabajara en una cantina y ejerciera la prostitución. Es importante recordar que durante el rescate de la víctima fue detenido una persona identificada como Iván N., encargado del establecimiento como probable responsable, y aunque el adolescente no lo señaló como la persona que lo obligaba a estar en este negocio, todavía se encuentra sujeto a investigación, además de algunos familiares de la menor de edad. Informó para En Corto Hernán Villarreal.